Música Bueno, impresionante la hinchada en redes sociales de Alejandro Uriburo Pero no le cuentes, ¿viste? Para que no sepa Sí, porque aparte se puede agrandar, nosotros lo queremos Queremos que siga así humilde como es hasta ahora Doctor Alejandro Uriburo, el gusto de escucharlo Lo hacemos con mucha atención, ¿cómo está usted? Buen día, hola, hola, Lía, Claudio Muchas gracias por llamarme nuevamente La última semana habíamos repasado el tema de la definición de salud De la Organización Mundial de la Salud Y inicialmente habíamos planteado dos palabras Que era el tema de que Ver la salud desde el punto de vista de la acción Y desde el punto de vista de la comunidad Seguido a eso habíamos dicho que También la salud era un tema de compromiso Así que en esta línea de pensamiento Lo que quería presentarles ahora Es que la inteligencia que le damos a esta acción A este compromiso y la inteligencia que le damos a la comunidad Es muy importante para que las decisiones que tomamos Tengan el mayor rédito Las decisiones que tomamos, por supuesto, en salud Entonces, esto atiende a aquel aforismo que dice Que la prevención Prevenir es mejor que curar Entonces, en este sentido Quería hablarles de la vacuna antigripal Que para el mes de abril El Estado va a lanzarla en forma masiva Para vacunar a todas aquellas poblaciones Que están en mayor riesgo de padecer la gripe Lo que tenemos que entender Es que la vacuna antilipal Transforma una enfermedad grave como la gripe Con todo lo que esto genera Desde el punto de vista de las infecciones respiratorias La transforma desde el punto de vista de la comunidad En una enfermedad mucho más leve Y sobre todo la gripe Suele tener impacto En chicos menores de dos años Por eso es que el Estado dice Que hay que vacunar chicos entre los seis meses y los dos años A estos chicos En general hay que pensar en darle dos dosis De la vacuna Después en los mayores de 65 años Y después en todas aquellas personas Que tienen algún tipo de enfermedad crónica Como la diabetes Enfermedad cardíaca crónica Enfermedades pulmonares crónicas Así que estas poblaciones son las que El consejo es concentrar la vacuna ahí Para evitar la gripe Y así evitar males mayores Es decir, esto tiene que ver con las decisiones inteligentes Que debemos tomar como individuos Estamos hablando del mes de abril Para aquellas personas que argumentan Por ejemplo Me di la vacuna contra la gripe Y a los 15 días me en gripe ¿Qué se les puede decir? Bueno, en general La gran mayoría de las infecciones respiratorias No están dadas por la gripe Ese es un punto El otro punto es el virus de la gripe El otro punto Es que El tema de las infecciones respiratorias Por otros virus Que no son el virus de la gripe Es muy frecuente Entonces, vos fijate que En realidad coinciden dos cosas Coincide el hecho de que Nosotros masivamente salimos a vacunar a la comunidad Y para esa época Los cuadros virales Cuando se acerca el invierno El otoño Ya El otoño Después el invierno Perdón Tipo Rhinore Como Cuadro de moco Cuadro de toro Dolores de garganta Pero que no están explicados por la vacuna Pero como aparecen juntos Es lógico que nosotros pensemos Que fue por la vacuna Entonces la gente se dice Mira, me vacuné Y pues me apareció esto Y en realidad Los estudios de eso Respecto a esos temas Demuestran Que ese tipo de infecciones Están dadas por otros virus Que no son los de la gripe Para decir por virus Que dan infecciones Otras personas Pero mucho más leves Ahora ¿Me tengo que vacunar Todos los años Contra la gripe? Aquellas poblaciones de riesgo Las que tienen poblaciones de riesgo Yo las que nombré antes Sí Y con menores de los años Agentes de salud Por ejemplo Los médicos Los bioquímicos Las enfermeras Personas mayores de 65 años O personas con enfermedades crónicas O mujeres embarazadas Muy importante vacunarlas En cualquier momento del embarazo En el que se encuentren Vacunarlas Sí Conviene vacunarse Todos los años Para evitar Porque son las personas Que más riesgo Tienen de sufrir Las consecuencias de la gripe ¿Y la vacuna contra la neumonía Es la misma? No No La vacuna contra la neumonía Es una vacuna Que tiende a prevenir La infección Por una bacteria No por un virus En este caso El virus de la neumonía Que es el neumococo Existen dos vacunas Muy buenas Para prevenir Ese tipo de enfermedades La indicación O las personas Que se pueden beneficiar De la vacuna De la gripe Y también Por eso se suelen dar juntas Ah y es anual ¿O no? No La vacuna del neumococo Se da una vez en la vida Y ahora Como ha aparecido En los últimos años Una vacuna Que tiene Una concubada Vale decir Tenemos dos tipos de vacunas Para el neumococo Lo que solemos hacer Los médicos Es dar La vacuna Un año Y al otro año Dar la otra vacuna Para reforzar La inmunidad Contra el neumococo Pero En promedio Podemos decir Que dos vacunas Es suficiente Estoy leyendo en los medios Una campaña Que a mí Por lo menos Me parece muy importante Porque como soy del interior Y esta es una enfermedad Que gana A mucha gente En el interior ¿No? Están hablando De casi un millón Dos millones De personas Infectadas En la Argentina Estoy hablando Del Chagas ¿No? Una campaña Que se llama Ningún bebé con Chagas Esto es La mamá con Chagas ¿Le transmiten La enfermedad Al chico? Yo no sabía Yo pensé que era solamente Por la picadura De la vinchuca Claro Bueno Las personas Bueno Está muy buena La pregunta Porque Lo que se llama El Chagas De la ciudad Es un montón De mujeres Que se han venido Desde el interior Del país A que Ellas Han adquirido El Chagas En la niñez Esas mujeres Que quedaron embarazadas Y vienen a tener Sus hijos acá A Digamos A los centros Urbanos Más importantes Porque viene a trabajar O porque el marido Viene a trabajar acá Nosotros lo que vemos Es que el Chagas El perfil que tiene El Chagas En las Por ejemplo La ciudad de Buenos Aires Es de transmisión vertical Lo transmite La mamá Al hijo Y fundamentalmente Está dado En aquellas mujeres Que han vivido Son niñez En el interior del país Y después Por alguna causa Se mudan A la ciudad Han adquirido El Chagas Y Lo tiene Después Tiene la capacidad De transmitírselo A su hijo Entonces Es muy importante Tomar medidas De prevención De la salud En las mujeres embarazadas Lo que se hace Es que se busca En el suelo En la sangre La persona Si tiene contacto O no con el Chagas Porque el chico Cuando nace Se lo puede tratar Y se puede evitar De que ese chico Tenga Chagas Se cura Claro Se cura Sí, sí, sí Claro En el chico Cuanto más temprano Es el tratamiento Mejor es Claro, claro Está bien Doctor Hay trabajos Sí Lo escuchamos Redondea Hay trabajos Que demuestran Que las personas Adquieren Chagas Antes de los 15 años Con algunos medicamentos Podemos eliminarlo Bien Por último Dos preguntas La primera Volviendo un poco A todo este tema De vacunarse Contra la gripe Un tanto como Para que quede en claro Lo que algunos argumentan De haberse Engripado Después de vacunarse Contra la gripe Quizás lo que hayan tenido Es Un cuadro gripal Pero no gripe Un cuadro viral Exactamente Pero no el virus De la gripe Bien Es importante Aclararlo Por último Hace 24 48 horas Se rumoreó En el ámbito Del gobierno provincial Que La provincia De Buenos Aires Estaría escasa De contar Con las vacunas Correspondientes A algún tipo De meningitis ¿Usted escuchó Algo sobre el particular? No tengo el dato No tengo el dato No puedo pensar En nada Respecto a ese tema La vacuna Contra la meningitis Fue incorporada Al calendario nacional Así que Lo normal Sería que El estado Cumpla con esa vacuna Porque Vamos Para bajar La incidencia De la meningitis Pero no tengo datos De que falte Realmente Doctor Alejandro Que siga usted muy bien Nos reencontramos La próxima semana Les mando un abrazo Y muchas gracias Por llamarnos nuevamente Hasta cualquier momento Gracias La credibilidad en la información Se mide Por su trayectoria De lunes a viernes El primero de la mañana Con Claudio Ponce de León El primero de la mañana 100% periodismo Es una maravillosa 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 Gracias.